Y sigue en aumento el precio de la gasolina en nuestra región y Gaby Romero nos prepara un informe y nos explica cómo la aplicación GasBuddy podría darle una mano a su bolsillo. El incremento de los precios de la gasolina en lo que va de año es evidente a comparación del año pasado, pero ahora con la tecnología tenemos una herramienta súper útil que puede ayudarle a su bolsillo. Los precios de la gasolina en el suroeste de Florida han subido 10 centavos durante la semana pasada. Los residentes de nuestra zona empiezan a sentir en sus bolsillos las repercusiones de este aumento. ¿El incremento de gasolina le ha afectado de una u otra manera? Algo. Por mi carro gasta mucha gasolina. ¿Cuánto aproximadamente gasta? 40 dólares a la semana. ¿Cómo le afecta eso en su día a día? Nos afecta con el salario, con el dinero, ¿entiendes? La gasolina porque está subiendo mucho, ¿entiendes? Y según también el carro que tenga uno, ¿entiendes? Lo que gasta es, como decir, los picó y eso. Que antes uno se metía 30, 40 pesos a la semana, ya uno se está metiendo 70, 80 pesos a la semana. El galón de gasolina de 2 dólares y 54 centavos es de 18 centavos más que hace un mes atrás y 19 centavos más que el año pasado. Sin embargo, la aplicación GasBury podría ayudarlo a encontrar mejores precios en gasolina en nuestra zona. También puede irse a la ubicación, colocar donde se encuentra y automáticamente le sale la lista de las estaciones de gasolina más económicas. También le muestra la función de viaje donde puede controlar la velocidad en que maneja y ahorrar aún más en el camino. Por otro lado, la experta en finanzas, Minerva Cristo, también nos recomienda. Cada vez que falta algo en tu casa, haces unas notas. En mi teléfono yo pongo en mis notas, me falta esto, me falta esto, me falta esto. Entonces, cuando voy al súper, doy una sola vuelta y compro todo lo que necesito. Porque en ocasiones, al no tener esta organización, cada vez que te falta algo en la casa, vuelves a salir. Otro punto que también debería tomar la gente en cuenta es tener calibradas sus llantas. Cuando las llantas están al mismo calibre, las cuatro, por consecuencia también gastan menos gasolina. En cuanto a la causa del aumento de gasolina, Dijan señala que hay problemas de refinería en Illinois y Missouri. Lo que podría eventualmente subir aún más los precios, probablemente alrededor de tres dólares por galón en la primavera. La aplicación GasBuring es totalmente gratuita. También vale destacar que cuenta con 70 millones de usuarios quienes reportan a tiempo real los precios de la gasolina. ¿Cuándo y dónde lo hace? Vale destacar que por estos reportes pueden ahorrar hasta 340 dólares al año. Reportó para ustedes Gaby Romero, de Latinos.